¡Hola! Aquí está nuestra segunda parte en nuestra reacción al capítulo número 5 de la tercera temporada de La Casa del Papel. Así que disfrútalo. Los trabajos que ellos llaman técnicas de interrogatoria, mejorías, torturas, la única cosa que dice es que cuando podemos usarlo a nuestro favor es el control que tenés que mostrarlos completamente destruidos porque si la gente ve y siente, es algo que no hay, es cuando tenemos una oportunidad para negociar. ¿Has ido a depositar tus detritos sólidos a las 12 de la mañana en el Valle Comuno? Cagar, sí, 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 he ido a cagar. ¿Qué pasa? Es el baño que utilizamos todos. ¿Qué pasa si tengo que entrar yo ahora? Se enciende una cerilla, cojones. ¿Pero qué pretende Berlín que no vaya al baño? Ajá, lo entendí. ¿Pasa que tú no cagas? Cada día, religiosamente, como un reloj, pero de madrugada. Primero por una cuestión de intimidad, pero sobre todo por respeto. ¿Respeto? ¿Por respeto? ¿Este sí es bravo? Sí, exacto, o sea. Yo sé que no soy un tío elegante como usted. Y lo más importante, sé de jugarme la vida por los míos, si hiciera falta. Y la pregunta es que si tú formas parte de mi equipo o no... La pregunta es si yo me jugaría la vida por ti. Esa es la pregunta. La respuesta es que, a pesar de tus hábitos, si entramos juntos, salimos juntos. ¿No? No salieron ninguno a los dos. Exacto. Presumió, rano. Sí, esa persona pareció como innecesaria. Vale, ¿es algo con eso? Viva tu barba de ortodoxo ruso, un servido de los cojones. No la leche de maya, yo no soy. Vivo, veo bien. A ver otro ojo. A ver. No pasa nada. Hay que curar. Ojo. Vayan a ver mejor. Vamos a poner el pache. ¿Por qué tienen al animal adentro y el tipo afuera? ¿Qué papel ahora es? Debe ser que lo van a usar para algo. Sí, sí, pero... Digo yo. Sí, sí, tiene que ser fuera. Meter un animal es como extra. ¿Tú qué? ¿Quién está en España? No. ¡Gracias! El toque todavía ha quedado más difícil, pero lo vamos a conseguir. ¿Lo oyes? Todas las acciones... Todas tienen consecuencias... Uy. ...de la policía. Sigue diciendo eso. No. Se le iba a encender más. No. ¿Por qué no? Claro. Claro. Claro, exacto. Sí. 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 Quiero decir, sí. Tener que atracar nada. Eso es nuestro viaje de novios. Sí. Bueno, para eso tendríamos que casarse. Sí. Sí, es muy bien. Bueno, te digo, con tu madre la salud conmigo tampoco me parece tanto problema ¿Perdona? ¿Qué mierda ha sido eso? Exacto, profesor, coche Eso si, casarte conmigo no supone tanto problema para ti, ¿qué ha sido eso? Llama a Marcita Profesor Oye, si te quieres casar conmigo Así, abórtete y me lo pierdo Sí, pues sí Buah Buah Me encanta que él le hace preguntas así Sí, es así, en el corriente No, no, es que no Imagino que siempre me ha dado un preparo para ponerlo, saliendo, pero que no se sabe En ese caso no hay una reina ¡Raquel! Ajá ¿Estás intentando tomar el control de la posición? ¿Cuál talante agradable para después llenar una bomba y tratar de dividirlo? El primero de negociación Solo me estaba distrayendo La bomba viene ahora Ajá ¿Estáis catalogados como terroristas? He conseguido que la CIA, la Europol y todo Cristo esté buscando a tu madre y a tu hijo Ajá Por eso también Felicita Mía Felicita Máquel, la Lucida Ha ganado un pelé Seguro que es de los de un polvo al mes y has perdido una familia Y eso es lo que yo siempre dije Por gafas Si Es demasiado peligroso para tu hija Exacto Y ahora estarán un ratito jolines Y eso va A joder Es verdad Si le han pastillado mucho a la policía Eso que hay que pastillarlos ahí Ajá Ahora La cosa es que se Que de verdad crean eso O no Exacto Bueno, por la cara de ella, sí ¿Qué va a hacer? Siento que lo va a atacar ¿Qué está pasando? Tú has llamado Tú y has perdido el control de la conversación Te ha llevado a rebufo Te ha manipulado Y tú sonriendo como un pelele Como un pelele Ha colgado y te queremos ocupar las pistardas Perdida por ti porque eres el punk más terrible Ah Por eso se va a molestar A ver O sea, es verdad Pero Exacto Pero no era un momento para decirlo Especialmente porque ahora ella Si la molestas demasiado te va a arreglar No creo Exactamente Pero es posible ¿Y por saludar a su familia? ¿Perdó? ¿Cómo me ha llamado? ¿Y ella por saludar a su familia? Pues obviamente Claro No, totalmente Quiero decir que el cabello de Mónica siempre me ha encantado A mí también Me encanta ¿Tú crees que estas sancitas no me toman la mente? Me gana Me llego de una edad Con todo lo que ha tenido que pasar Me parece a mí o percibo cierta negatividad en el ambiente ¿Verdad? 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 ¿No te das cuenta Que igual que te has pegado un tipo indefenso Yo cojo el fusil Te reviento la cabeza Te dejo seco Y cojo el mal Helsinki Atala Atala de pies y manos Llevala bajo la fragua Por insurrecta ahora mismo Vamos Helsinki no te atrevas Ni se te ocurra Helsinki ¡Ah! ¡Nairobi! Helsinki ¿De verdad pensás que puedes ser la mujer de Helsinki? Pégale, Nairobi, pégale. Qué estúpido, exacto. La mente es formarte. Lo único que puedes hacer ahora es asumir el rol de la amiga del palito. Helsinki, pégale tú. Son la jodida amiga galletina. Lo siento mucho. Me ama a mí Helsinki. Te pido perdón. Helsinki, ¿cómo tan tira este tipo? El único miserable que hay en toda esta historia. Eres tú. Con tus discursos sobre el amor, sobre el boom, boom, chao, buh. Eso es porque no te atreves a admitir la verdad. ¿De verdad no vas a Berlín? El gordo me ama a mí y yo no amo a nadie. Y es precisamente por eso que me odias. ¿Que tú no amas a nadie? Claro que no, cariño. No tienes cojones. Para más se necesita coraje. Yo sí me atrevo. Mira. Helsinki. Te quiero. Te quiero tanto. Que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Tú no lo has sabido hacer. Porque llevas, ¿cuánto? Diez años enamorado de Berlín. Toma. Y no te has atrevido a verla. Ajá. Ahí lo voy diciendo las verdades. Como siempre, muy bien. Ajá. Esa es nuestra chica. Ajá. Nuestra líder. Ahora ya nada es posible. Está muerto. Esto está vacío. Pongámonos a trabajar. Ay. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Wow. Qué raro. Esta de a mí me pareció un poco de relleno. O sea, como que íbamos bien rápido al principio y ya ahora como que ha ido, se ha ido frenando todo. Este. No te voy a negar que no me acuerdo. O sea, para mí pasó tan rápido que no me acuerdo específicamente qué pasó. Exacto. Yo nomás me acuerdo que explotan en la cámara donde están los secretos de estado. Llega Alicia a la carpa. Ajá. Perdón. Río también ya está en España. Ajá. Y bueno, hacen que a Raquel y a Raquel se peleen. Ajá. ¿Todo eso pasó en este capítulo? Sí. Eso es todo lo que tengo anotado. De verdad que sí. O sea. Oh. Ah, que estábamos hablando un poquito durante el capítulo. Para mí, si ellos paran de verdad una resistencia, ellos deberían revelar todos esos secretos ya de una. Claro, lo que quieren es a Río y no son una resistencia, es resistencia de verdad. Pero yo no entiendo. Es que yo te voy a ir perdón. Chicos, yo sé que parezco un... Un disco rayado, pero es que no lo comprendo a la gente. No lo comprendo a la gente. Sí, pero de para nada, bueno, ellos porque el objetivo último de ellos es Río, pero sería chévere que igual aunque les entreguen a Río o algo así, y ellos como que revelar algunos secretos de Estado, pues por lo mismo que tú dices, como si son una resistencia para que tenga como más sentido toda esta gente que los apoya a ellos. Claro, lo único problema, que no en realidad no es un problema, pues, pero no creo que es un tipo de serie que vaya a hacer algo al respecto. Es que si revelan esas cosas, es como los tipos que estaban diciendo, se viene abajo todo, ¿no? Claro. Igual también el gobernador hablaba de como todas las consecuencias, ¿no? Y que bueno, aparte de las consecuencias como políticas y este tipo de cosas, es lo que has dicho tú toda la serie, lo de la devaluación de la moneda y todo este tipo de cosas, así que sería interesante si hay una cuarta temporada de la Casa de Papel ver también como qué pasa, ¿no? Después de este robo, si es que ellos efectivamente logran robar el oro del banco. Oye, de verdad. Tienes razón. Si ellos como que termina, que termine medio abierta, pues no sé porque en mi mente ya esta es la tercera. Sí, para mí también esta sería como la última, pero a la vez no me extrañaría que de la nada saquen y que cuarta, porque es Netflix ahora. Entonces, y sabemos que Netflix, bueno. No, a Netflix le gusta parar las series en la tercera temporada. Sí, bueno, también es cierto. Pero depende de la serie, ¿no? Como Stranger Things, que para mí Casa de Papel es medio Stranger Things en tamaño de cantidad de gente que lo ve. Exacto, del fandom. Yo lo que sí sé es que yo hice entrevistas donde no hablaban como de lo que pasaba en la temporada, porque bueno, era antes de que se estrenara y eso, pero sí como que insinuaban que quizás estaban yendo a volver a grabar. Entonces, por eso es que no sé, me estoy tan segura si esta va a ser la última. Porque una entrevista de, justo era una entrevista en Argentina, de Palermo con Berlín. Ok. Y bueno, ahí mencionaban como eso. Y yo así como, no puede ser. Así que no sé, vamos a ver qué tal. Pero me encanta, me encanta, de verdad, el personaje de Alicia Sierra. Ah, sí, de verdad. Me parece súper clever. Es el tipo de personaje, mujer de la policía que yo estaba esperando ver, porque yo de verdad estuve muy decepcionada del papel de Raquel. O sea, lo que pasa es que yo no soy fan de Raquel, pues, realmente. A mí sí me gusta Raquel, pero yo no voy a negar que para mí, yo pensé cuando introdujeron a Raquel en la primera temporada, yo pensé que yo iba a ser más como Alicia. Estoy de acuerdo. Exacto, yo también. Y después cuando el final, lo que pasa es que, exacto, para nosotras, el que ya se haya ido con el profesor, fue precisamente lo que le dijo Alicia ahorita. O sea, eso es lo que yo he pensado desde siempre. Y yo dije, no, este tipo está loca. Loca, loca, loca. De verdad. Sí. La cosa es que, yo creo que tiene sentido que Raquel no haya sido a la final como el papel de Alicia, porque la serie quería que este grupo ganara, ¿no? Exacto. Yo ahorita estoy tan segura. ¿Y la única forma de ganar? Sí, yo no estoy tan segura si en esta tercera temporada van a ganar. De verdad. Exacto, yo tampoco. No estoy tan segura, especialmente en este capítulo, porque Tokio seguía diciendo que había consecuencias, que había consecuencias. Entonces, eso me está haciendo dudar que van a... O sea, yo sí creo que ganen en que tengan a Río, pero yo creo que algo va a pasar. Para impedir el robo. Ajá. Algo va a pasar grande. Y también que, o sea, lo hemos visto que está todo como muy all over the place. O sea, han tenido muchos fallos, hay muchas cosas que le están escapando de las manos. El centro de operaciones también me parece un poco inseguro en comparación con las temporadas anteriores, porque en un centro de operaciones, en un centro de operaciones fijo, con un montón de tecnología y esto, ahora están como relying en su, exacto, en esta van, y no sé, las comunicaciones a veces fallan. Entonces, yo no sé que tan segura sea que hayan ido atrás al pasado para las comunicaciones y que se hayan ido como a un campo a la mitad de un lugar no tan poblado de España. No sé. Sí, no, y también que no pueden escuchar ahora lo de los policías. Exacto. Que es un golpe para el profesor. Así es. Pero sí. Ahora, lo otro que también pensé es que, y más o menos me acuerdo que sí también en la temporada pasada, en las pasadas, pues que Berlín también se enojó con Nairobi, porque es la única que como que da la cara y así como le dice sus tres cosas. Pero es así como, miren, chicos, sin Nairobi nada se hace. Ella es la única que está haciendo algo. De verdad. De verdad que sí, es la única que va todo taca, taca, taca. O sea, el primero es la que se encargó el dinero en las temporadas pasadas. El segundo es que se están cargando valoros en estas temporadas. Ella es la que literalmente está haciendo que la gente trabaje. No, 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 no. Ella debería ser la dirigente del grupo, realmente. De verdad que sí. Lo siento. Sorry, not sorry. Es que, pero, no soy bien de eso. O sea, yo entiendo, o sea, lo que dijo Arturo de que, de que porque ya la había hecho como un Q en la anterior, no le iban a poner ahorita. Pero es que pensándolo, ¿quién tiene más sentido? Alguien que, o sea, es motivadora, que está ahí, o sea, que se encarga de las cosas importantes, o sea, y que además, o sea, es bien, es como, tiene más empatía, a comparación de este loco que es, o sea, porque él también es bien, es agresivo. Ajá, y agresivo de pana. Y es, 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 reactivos a esas palabras también. Y es como que, es impulsivo como, como es Tokio y Denver, pero es impulsivo como agresivo. Entonces, es como que, ¿cómo vas a poner tú a esa persona? Que, que para mí es Berlín, o sea, es igualito a Berlín. Un poquito más desatado que Berlín. Berlín era, vamos, más compuesto. Sí, incluso, Berlín era más, más calculador, más compuesto. Ajá, más compuesto. Entonces, no sé si que, no, lo pusieron como por, porque eso fue lo que le habrá exigido por haber sido uno de los que ideó el plan, o lo que sea. Es probablemente porque es su plan, sí. Pero no me parece una buena idea. Eh, bueno, lo otro, eh, eh, bueno. Yo pensé, de verdad, que, perdón, si, si vas a decir. No, no, no. Pensé que, de repente, perdiste el hilo, entonces, ¿cómo qué? Sí, me lo perdí. Este, el otro que sí pensé, de repente, fue que iban a matar a Denver. Lo pensé muchísimo por él. Yo también. Yo sé que lo sigo trayendo. Yo también. Yo sé que lo sigo trayendo, pero como no hemos visto a Río, y dije, nada, aquí lo matan, y ya, no lo necesitan por tres más capítulos, o cuatro. Exacto. O sea, te lo juro que lo pensé, y yo, como que, no, porque mi pareja, o sea, a mí me gustan las parejas, pero mi pareja es Monica y Denver. Entonces, ¿cómo que? ¿Cómo que entró? Exacto. Pero sí, de verdad que está buenísima esta temporada, quiero ver qué va a pasar ya con el final de la temporada, porque nos quedan tres episodios nada más, o sea, Dios mío. Sí, sí, sí. Y estoy intrigada, sí, para ver qué hace la policía, porque es que estoy preocupada en el sentido de que, como dije, Tokio sigue diciendo que hay consecuencias, consecuencias, pero es que la policía técnicamente, de verdad, no ha ganado una. O sea, ganó un poquito con lo de Raquel, pero no es ganar, ganar. Pero ganó tiempo, literalmente. Ajá. Entonces, como que para mí ellos deberían ganar algo. Algo más. Bueno, y también ahora que mandaron a Ángel a buscar a esta gente por allá, donde estén en España. Sí, pero eso está muy bien. Que también, ¿qué tan rápido pueden llegar? Como que, ah, se van en avión, bajan, no sé qué, o sea, pueden tardar incluso como cuatro o seis horas, pienso yo. Pero es que ni siquiera si estás haciendo eso, si ellos se están moviendo, y si dos personas se están moviendo al mismo tiempo, o sea, es muy probable que nunca se encuentren. Exacto, entonces. No sé. Algo tiene que pasar si quiere, si quiere, si la serie va a ir para que la policía tenga eso y que los encuentre. Ajá. O si no, no sé. Vamos a ver qué pasa. La verdad que no sé, yo tampoco. Sí. Pero no, se me pasó muy rápido el capítulo. Sí, a mí también. Y bueno, esta fue nuestra reacción al capítulo número cuatro de la cuarta, de la tercera, ya le estoy agregando temporadas. Este, de la tercera temporada. Capítulo cinco. ¿Estamos en el cinco? Ay, Dios mío. Sí. Bueno, chicos, perdón. Este es el que, es que hemos visto, por si se han dado cuenta por nuestras ropas, hemos estado un poco variacionando. Este, es que está demasiado buena. Ajá. Este es el final de nuestra reacción al capítulo número cinco de la tercera temporada de La Casa de Bebel. Muy bien. Esperamos que les haya gustado, lo pueden encontrar ahí. Tune en Instagram y Facebook, como siempre, en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chau! Bye. Bye.